Hola que tal, este es el tercero de 4 vuelos legendarios, ya casi llegando a la parte final de esta primera serie, que espero se repita muy pronto, todo esto para ustedes queridos seguidores, una especie de abre bocas, de lo que significó estar acompañado de mis amigos José de Volando en Drone y Nicolás Arquillo, los invito a ver los trailers de mis colegas, ya que hoy 1 de septiembre de 2023, tenemos una cita para el estreno simultáneo, no olviden ver los videos de José y Nicolás, dejo enlaces a sus creaciones en la caja de descripción, en esta tercera entrega y de una manera épica, veremos el partido portal El Vínculo para Transmilenio Soacha Lote 2, las mejores imágenes jamás registradas por nadie, con la particular visión de nosotros 3 sumando esfuerzos, preparen palomitas de maíz y por qué no acompañarla de una cerveza, porque hoy es viernes, nos vemos en el estreno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!